¡Muy buenos días compañeros de SoftComb Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie que hemos decidido llamar Dinámicas de SoftCombat. Y os preguntaréis ¿qué es esto? Las Dinámicas de SoftCombat pretenden ser una serie más dentro de nuestro canal de SoftCombat en la cual los miembros de nuestra comunidad puedan consultar de forma rápida y didacta las normativas que nosotros aplicamos en nuestra comunidad con respecto a juegos que practicamos. Y al mismo tiempo pretende también ser una fuente de inspiración para otros grupos de otras partes del mundo para que puedan conocer los juegos que nosotros realizamos y aplicarlos a sus comunidades o tomar inspiración para aplicar algunas variaciones. Algunos de estos juegos son de dominio común, otros son de dominio común pero han sido adaptados por nosotros y otros son inventados. El juego que os traemos hoy lo hemos llamado El Inmortal y os preguntaréis ¿qué es esto de El Inmortal? ¿de qué va? El Inmortal es uno de los juegos más sencillos que se pueden realizar. Nosotros siempre lo realizamos cuando hacemos exhibiciones ante público novato como pueden ser en escuelas, en salones del manga o en otros por su sencillez. Seguramente vosotros ya conocéis este juego, algunos lo llaman El Inmortal, otros lo llaman Zombies, otros El Alemán y ve tú a saber qué otros nombres pueden haber. Pero en esencia es seguramente el mismo juego para todos. En nuestro caso decidimos llamar este juego El Inmortal una razón muy sencilla. Cuando un servidor empezó en el mundo del Soft Combat le explicaron este juego pero no tenía un nombre concreto o más bien tenía muchos al mismo tiempo. De modo que tomamos la decisión entre varios de decir a partir de ahora siempre lo llamaremos de este modo y así entenderemos todos de qué tipo de juego hablamos. Y decidimos ponerle un nombre que no solamente resumiera el objetivo de la actividad sino que también que hiciera referencia. Y algunos de los más veteranos seguramente conoceréis la mítica serie de Highlander o la traducción que le hicieron aquí Los Inmortales. La cual tiene varias películas y una serie animada bastante interesante. Entonces decimos, ostras, pues es un juego, llámese mataconejos, llámese zombies, llámese al alemán, llámese todos al suelo o como sea. En el cual el objetivo es que una persona, un jugador, sea capaz de matar a todos los demás. Es decir, solamente puede quedar uno. Y como ese es el lema de la película de Los Inmortales, decidimos llamar así al juego y estandarizar así su nombre en nuestra comunidad. El inmortal es un juego de todos contra todos en el cual cada uno de los participantes solamente tiene un punto de vida. Cuando el jugador recibe un golpe en una zona válida del cuerpo, debe agacharse y dejar el arma al suelo. Que quede bien claro que deja de estar formando parte de la actividad. En el caso de aquellos que tengan problemas de enagacharse y que no quieren estarse arrodillando cada dos por tres, también lo que pueden hacer es dejar el arma en el suelo y quedarse con las manos bajadas o enfundar el arma de modo que se quede bien claro que están fuera de juego temporalmente. Cuando una persona ha sido golpeada, pasa a estar fuera de juego temporalmente hasta que la persona que le ha golpeado a él cae a manos de otro jugador. En ese momento, primera se levanta y la segunda se agacha. Y así sucesivamente hasta que una sola persona consigue liquidar a todo el grupo o se transcurren cerca de 5 o 10 minutos de juego y se termina con la partida. Nosotros acostumbramos a emplear esta actividad a modo de calentamiento después de los estiramientos o como actividad para los más novatos, para en lugar de simplemente decirles ¡Hala! Salir al campo y pegaros, pues les damos unas normas básicas y un objetivo de juego. Cosa de tener en cuenta mientras se juega al inmortal. Como es un juego donde se vale el combate que nosotros llamamos de forma guarra. Es decir, se puede atacar por la espalda sin ningún tipo de reparo ni pudor. Es un juego en el cual todas las armas están permitidas. Dentro de este juego también se vale una táctica bastante sucia que es que en el caso que la persona que te ha matado es vencida y se agacha el jugador que se tendría que levantar puede esperar a que algún desprevenido pase por su lado y ejecutar una técnica sucia. Recordad que es un juego un poco sucio donde vale todo. Al mismo tiempo también hay una versión un poco más honorable en la cual es un todos contra todos pero cuando dos personas ya están luchando frente a frente se hace un pacto sagrado de que nadie puede atacar. Entonces otras personas pueden esperar a su alrededor esperando tomar el turno de combate con el vencedor. Las personas que están como espectadoras a su alrededor sí que pueden ser sujetas a otros ataques. Esta sería la versión más noble. Existe otra versión del juego del inmortal en la cual se le añade una o más arrojadizas. A este juego nosotros le llamamos el Tomahawk y vamos a dedicarle un vídeo en particular. Bueno, y eso es todo. Este es el juego que os traemos hoy. Nosotros lo ya conocemos como el inmortal porque solamente puede quedar uno. Es un juego de todos contra todos en el cual cada jugador tiene un solo punto de vida y el objetivo es que un solo jugador sea capaz de derrotar a todos los demás del equipo. Es un juego que o bien se termina con la derrota de todo el equipo a manos de uno o bien a veces conviene ponerle un límite de tiempo. Otra de las formas que nosotros hacemos para terminar este juego cuando se han largado mucho es hacer que todo el mundo se levante como si aunque estuvieran muertos les hacemos que se levanten y tras esa ronda ya se terminan los respawns. Es decir, una vez has muerto esa vez ya pasamos a retirarnos del terreno del juego y a prepararnos para el siguiente juego y así poco a poco se van mermando la cantidad de jugadores porque ya no se puede resucitar. Y bueno, esto es todo por hoy. Esperemos que esta serie que estamos haciendo en Dinámicas sea de vuestra utilidad y esperamos vuestros comentarios para saber qué otros juegos realizáis vosotros o qué otras versiones o qué otros nombres tienen estos juegos para vosotros. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!